Pues para hacer la fotografía del Splash yo utilicé esta mesa en un exterior, como les había comentado es una fotografía de Splash en exterior. Vamos a utilizar el menor ISO posible para tener calidad en la fotografía, puse un pequeño techo que puede ser con un cartón y de esa manera tenemos un buen contraste entre el vaso y el agua. Así utilizamos una exposición muy alta para congelar el Splash. Hay que ponerlo ordenadito, muy arreglado y de esa manera también el diafragma, podemos utilizar un diafragma alto también, más o menos por el 10 para tener una buena profundidad de campo y todas las gotas también salgan enfocadas. Entonces la sombra, esta sombra ayuda mucho para que el fondo esté negro, luego en Photoshop ya ponemos negro la parte del piso. Lo importante es el contraste entre el líquido, el vaso y el fondo. Aquí arriba le puse un pequeño techo para que haga sombra y lo más cerca el vaso de este pequeño techito, como para que el objeto caiga así. Muy bien, vamos a hacer la foto. ¡Suscríbete al canal! Como se habrán dado cuenta, hice muchas pruebas, pruebas y pruebas y pruebas. Haz fotografías con diferentes elementos, ¿ok? Para que luego lo puedas revisar en la computadora, ¿sí? Y ya definir cuál es el que vas a usar. Muy bien, ahora Photoshop. Aquí están las fotos que tomé. Bueno, fueron como 15 fotografías del Splash. Esta es una selección, ¿no? De estas mejores fotografías. Tanto en JPG como en RAW, no se olviden para poder revelarlas luego. Miren, en el caso del limón, no hace mucho Splash, ¿no? Yo creo que por el peso. Y más bien opté por las piedras, ¿no? Estas son piedras. Y de esa manera tenemos un poco más de Splash, ¿ok? Creo que el vaso también no era el óptimo, ¿no? Pero, este... Si cae en el centro, pues podemos ver un buen Splash, ¿no? En la fotografía. Bueno, tienen que coordinar el soltar la piedra y esperar el momento adecuado para hacer el disparo. Lo revelamos. Vamos a revelar este. Y un revelado muy básico, ¿sí? Revelado básico, aquí arriba. Nos vamos aquí donde está el básico. Podemos generar un poco más de contraste. Vemos que la sombra ayuda muchísimo. Recuerden hacer la exposición con el vaso, ¿no es cierto? Para que se vea, digamos, la luz incida en el vaso, en el agua, ¿sí? Y de esa manera se puede ver bien el contraste. ¿Ok? Vamos a hacer un poco de... Vamos a darle un poco hacia los oscuros, ¿no? Vamos a bajarle en iluminaciones. Un poquito. Y subimos en blancos. ¿Sí? Vamos a ver qué tanto podemos bajarle. No hay que quitarle completamente, ¿no es cierto? Porque si no quedaría demasiado contrastado. ¿Ok? Creo que es bueno dejarle un poco de la base. ¿Sí? Y... ¿Qué más? Podemos trabajar un poco con el contraste. Subimos un poquito nomás de exposición. No, mejor lo dejamos ahí. Y ahí estaría. ¿No? De esa manera. Ya saben que podemos cambiar colores y etcétera. Lo voy a dejar yo así. Para una explicación, digamos, bastante simple y básica, ¿no? Y esto lo abrimos. Lo tenemos ya aquí. Vemos como para editarlo. ¿Sí? En la interfase de Photoshop. Y le quitamos el candado. Y de esta manera podemos hacer el cambio, ¿no? De la... Este... Del formato. Lo vamos a poner en cuadrado. ¿Ok? Cuadrado 1-1. ¿Ven? Y de esta manera podemos... Si hacemos con flechita hacia la izquierda. Podemos moverlo para que esté un poco más centrado. ¿No? Flechita para arriba y para abajo también lo mueve. ¿Ok? Y yo creo que ahí podría estar. Incluso podríamos cerrarlo un poquito más. Apretando Shift y Alt. Un poquito más cerrado. ¿Por qué? Porque quiero bajarlo un poco más. Por ahí. Listo. ¿Ok? Por ahí. Le doy Enter. Y entonces recorto, ¿no es cierto? La fotografía. El lienzo. ¿Sí? Y listo. De esa manera grabo en JPG y el PSD. ¿Va? Muy bien. Así quedaría. Si tienen alguna duda. ¿Sí? Duda. Este... Comentario. ¿No? O necesitas asesoría. Pues avísame por WhatsApp. Si quieres. Y de esa manera nos comunicamos. Si quieres deja un mensaje o un comentario aquí en el video. Adiós. Altyazı M. Gracias.